Vamos con el último parámetro de configuración crítico de la máquina, es decir presionamos Out, Clear, Set y número 9, en este valor vamos a presionar nada más el número 10, como se ve aquí, confirmar y listo. Con este parámetro le estamos indicando con qué tipo de funcionamiento va a tener el lucillo, todas las opciones que yo le estoy diciendo todas van a ir en un manual que trae el fabricante, pero nosotros lo estamos documentando de una manera visual para que sea más fácil el entendimiento de cómo operar la máquina. Les vamos a ver su redacción de fábrica que trae el equipo, pero vaya lo estamos traduciendo a un lenguaje que lo pueda entender prácticamente cualquier persona, entonces por favor revise el siguiente vídeo.